de... de tontería que solo es la fiesta grande ahora de aquí a Halloween o a la alborada no... no vuelvo y si te invitan, no me gastan ni un euro te voy a dar yo a ti una capuana un día de esto vamos ayer estuvo a punto de matar a mi amigo enserio se me fue la cabeza para no verle a él le metí una opción a la pared y se me atorció el dedo a nula no lo puedo juntar con el beñique ¿tags? ¿por qué no te mueves? Dax está comprando ahora, se mueve no es la llamada, ¿eh? se ha caído, ¿no? ¡Aaah! tío, es que hay sin la voz de Dax no tiene emoción ¿te ayudo, Don Rojo? es un mamón dado es un puto mamón es un crack ¿te haces falta ayuda? ¿te ha enterado, Whopper? vale tu legado será barrido y condenado al eterno olvido a ver, Bot ponernos aquí, ¿no? eso no y tú ponte ponte tú aquí, ¿no? ¿para qué quieres vigilar darte el blue? si a ti no te sirve me vea un no ya, bro fui así ¿qué, qué? a tu novia sí pero la tuya te que salga a mi novia ha vuelto a salir el blue tres veces pero le voy a dar el segundo blue pues si no, no subo a nivel ¿lo ves? entonces, ¿para qué te lo defiendo? si es patiado te lo defiendo, no, hombre que no van a venir van a estar en línea ya, ya por cierto el ajungle es a un mumu uff me toca un bucón y ya está aquí buah que asco bueno, ahora farmea la Q como un puto cochino si la Q tiene efectos secundarios como la Q de Gunplan que consigue más dinero o algo no, pero si farmeas más más fuerte, te pego ah y mira, por cada a ver que matas a un minio que ganas tres puntos de daño ah, como la Q de Veigar efectivamente, hay que farmearla si, exacto pero la Q de Veigar sube a pez efectivamente esto sube la hostia nada más ah, va que pena si se subiera el daño no voy a hacerle una puta operada, eh me cago en la puta odio eso pero tú cuando le vas a pegar con la Q y muere el minio es que imagínate Veigar te lo puedes hacer full tanque que que puedes llegar a toda la fe que quieras claro nada más que farmees bien los minios joder, que mierda puto mono uuuh este mono tiene buenas runas, eh este mono me ha pegado una un sopapón que vaya medio tonto mierda, mierda voy a morir vamos a ver si es que tenemos un mono rebelde me ha cargado el blue sin aplastar me cago un dos qué machote jaja una golpa abajo cuando vaya lo pilla, eh bien, me viene una mumu aquí Espérate que me curo un poco Perfecto Ahora voy yo así Dol, lagazo, muero Muero, muero Cago en la leche Muero Ay Puta mierda la Mumu, que me ha venido Me ha tirado muy bien la Fender, cabrón A ver, luego te quejas De que yo voy top, pero soy yo el mejor top Anda, anda, anda No existe el fin Y ahora que lo saben En uno estás con el arbusto Ya Píllalo, píllalo Píllalo Hola, ¿qué pasa? Dos, que buena No, no, no Que buena, Dax Ah, tío, le va a meter el Vale, vale, vale Dios, no me ha dado cuenta de mi Chaval Que si no A ver, lo S es avisarlo Por escritito Que hay dos que no escuchan No, no, escucha a tu novia No Elén, no Si es tu deseo Ya, también, tío, es un palazo Bueno, de un bastonazo normal Si, 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 si Quita mucho, eh La vida es parte de un ciclo Ay, mira, le hago Dios, tiene 103 de ataque Y ahora 106 Tiene runa por nivel Claro Los personajes normales suben 3 de ataque por nivel Si, no, pero tiene runa de área A mi caso Se lo he visto yo antes Es que, no, ya subí al 6, tío Con rengas Si no subí al 6 Eso es una mierda Ya, ya lo sé Lo ha puesto Pilla al Baru Ya, es verdad Hostia, Belén No Yo con este bucón no puedo Así que, ¿qué hago? Farmear como un cochino La solución a los problemas Hola, la puta rata Donde solo los países Se afortunan Si, invocador Ah, que pena No he llegado al gancho Lo sabía Yo para que me meto Ven, 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 ven Que va, no me da tiempo De ir para allá Vamos, voy a morir Ah, que asco de Mumu, eh No, vaya, tío Me da mucha presión Uff Mira, he podido salvarme No, me voy a hacer Ten cuidado Me va a estar dando Esa presión Hasta el fin del mundo Voy a hacer directamente El corazón de oro Me hace falta el corazón de oro Y me voy a tener que hacer La trinidad corriendo Que va Ah, cómprate ahora La piedra filosofa Y luego te hacen El sufragio glacial No, no, no Me interesa hacer Por lo menos mínimo El brillo Para poder hacer daño, tío No, no Si eso después Me pilla la piedra filosofa Pero primero mínimo Vamos El brillo Bueno, sí Y así farmear Más rápido Claro, farmear más rápido Mierda, voy a cagar la puta Vale Voy a subir al 6 Es ese top Ya soy 6 Bien, bien Ya sabes Vamos a bajar Baja a Kene Bajando Kene No existe El fin Vení, vení, vení Vení Voy, voy, voy Ala Eso no se lo ha esperado Dios, que buena Ha sido el teleport Dale, dale, dale Dios, que tonto El Varus Vamos Vamos No he hecho ni existencia Que asco Es ese medio Cuidado Bueno, que está muerto Que ha hecho el picoy Vamos, la han puesto para ahí No, chaval ¿Al qué? Que no El Varus, tío Yo no sé por qué No se ha ido Si ha visto que le estaban pegando Una paliza a sus compañeros Gilipollas Pero bien grande Gilipollas a escala mayor Vamos Dile a tu novia Que era Blue O sea, te van a hacer Blue Te van a hacer Blue Está con los cascos Que no me escucha, tío Ánima ¿Te gusta 3D y Grace? Sí, 3D y Grace Sí, se toca el calciero con el bajo Y todo Es brutal, ¿eh? Bueno, es brutal Un grupo no me ha ido Así que venía a pegarme todo, ¿no? Mierda, yo no lo hago a los otros Me cago en la puta, tío No, de macho, tío No para, era Mumu, ¿eh? Un poco más y se ha montado el campamento Vamos, se ha montado aquí La tienda del tío Enrique Le he quitado Sí, ya lo sé Dile a tu novia que le he quitado 300 con la Q Le dejo un cuarto de vida Pero es que le he quitado 300 O sea, me... Querido... Querido Renka Necesito que me gankees en el top Punto Porque me ha subido ya dos veces la puta jungla Punto, punto Como si te escribiera una carta, ¿vale? Podata Estoy escribiendo una carta Es S2 Por cierto, Manu ¿Qué? Mañana hago un live, tío ¿Lo vas a ver? Vale Si me pagas ¿Qué te voy a pagar a ti? Dejo mi careto, tío Mañana se ve mi careto ¿De qué? ¿Va a ser de League of Legends? No Va a ser de Dio Pepa Hombre, no me puede ser de Dragon X o de Terraria No, 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 no De Terraria no He de... Tío, el deje ¡Ah! ¡Ah, niña! Anda, la deje La puta jungla Sí, Dios tío Te estaba haciendo, ah, no Bueno, vamos a pillar ese Ese Mumu lo tengo que pillar yo Y reventarle con el palo en el ojo No, que voy a pillar el Pikachu ¡Pikachu! ¡Corre, corre! ¡Veala! ¡No, fuera! Toma Para otro lado, por otro lado ¡Hijo de puta! Cabrón, ese es ese top ¡Ah! Va a venir el mono Va a venir el mono ¡Va a venir el mono! ¡Va a venir el mono! Ok, está aquí el Pikachu ¡Casco de Akening, eh! ¡Corre que te cagas, tío! ¡Y mira que voy mal, eh! ¡Celo 2-1, tío! ¡No mato! ¿Dónde solo los valientes se aventuran? ¡Lleva aquí Pache, hombre! ¡El mono de mierda! ¡Uff! ¡Me voy a cargar a Kenny! ¡Tácatelo! ¡No, no puedo con el mono, eh! ¡No puedo con el mono! Vale un guard aquí, eh! ¡Voy para allá, ánimo! Que vi los SS, señores Que aquí hay gente que no escucha ¡Vete, vete! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Quiero que destruí muy atento el minimap! Es que el mono ese no puede matarlo, ¿o qué? ¡Va, va! ¡No se jungla! Vamos a ver cómo lo hacemos para matar al mono ¡Tíquete, tírate! ¡Ve cómo mete, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, hombre! ¡Pégale ya! ¡Nada! ¡No puedo, tío! ¡Me tiene amargado el... ¡El amo, mué! ¡Salta y vete ahí! ¡Uff! ¡Qué buena! ¡Corre, chiquitito! ¡Ay! ¡Te tiene ganas, eh! ¡Manu! ¡Manu! ¡Tuyo! ¡Claro que sí! ¡Muy buena, tío! ¡Es que me he pillado con las vendas! ¡Es que... ¡Me he pillado brillo! ¡Me he pillado todo war para arriba! ¡Y ahora sí! ¡Me parece que me voy a pillar! ¡Un poquito de vida! ¡Me voy a hacer más off-time! ¡Y ya después me compro la trinidad! ¡Cómbrate de defensa! ¡El mono te quita demasiado del palazo! ¡Demasiado nada más! ¡Hostia, tío! ¿Has visto lo que quita un puto palazo? ¡Con la penetración! ¡O sea que el mono cuando te pega con la Q! ¡Te baja la armadura! ¡Si es tu deseo! ¡En medio! ¡Hay que defender en medio! ¡Vete de renga para el medio! ¡Anda! ¡Voy! ¡Calla! ¡Eh tú! ¡De dónde te ataca! Lo que le quito ya el mono Y del mono lo que me quita aquí a mí De un puto ataca ¿Qué pasa? Te he dicho que te meterás en el sky ¡Tiros! ¡Estoy yo, eh! Lo gancho Me faltan 10 segundos No, me faltan 10 segundos Para el ulti ¡No, para el ulti! ¡Chavo! ¡Qué pasao! ¡Joder! ¡Macho! ¡Puto mono! ¡Puto mono! ¡Oye! ¡Puto mono! ¡Chavo! Bueno, bueno, ahí abajo Te iba yo a bajar con un teleport Pero menos mal que no ¡Pero lo que me da! ¡Para! ¡Para! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! Con lleva 78, yo 50 No me dejes a farmear el puto Baja el mono Aguanto guard No veis el mono ese, chaval O el... No me va a contar a mi, tío Belén, baja el mono Baja el mono, eh La vida es parte de un ciclo Se lo va a quitar Vale, fue el mono Igual va a poner otro ahí Poniendo... Ahora pronto me compraron a la arte Mira, mira el mono También el mono, eh Baja, baja el mono, eh Chaval hace una emboscada Y el Kennen también En Belén Me cago en la puta ¿Te han robado? No, me lo he llevado yo ¿Te lo has llevado? Tío, es que le meto la Q y le meto el 500 Le quito 800 Tíalo No, no, tío Tío, me cago en... No existe Al fin Seguro que me quita el puto mono, tío De un combo Donde solo los valientes Se aventuran ¿Cuánto hay abajo? ¿Uno? Aguanta, aguanta, aguanta 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 Aguento Voy a base No, Bea, tío Me tiene... ¡Mira con el mono! ¡Mira con el mono! Es muy duro Voy a poner agua rosa ya Te ha dicho Me voy a matar Sí, invocador Claro que te voy a asaltar, ¿eh? Mira, Manu, que mira como quita, hijo de puta, ¿eh? Hacelo Y ya está aquí Yo llevo 5 trofeos ya Bien, bien Eso es bueno Voy a aprovechar y voy a buscar la línea Porque es farmeando Estoy haciendo bastante más Me ha dejado a mina de farmear Mira, 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 mira ¡Hostia! Bueno, ahí abajo Ole, 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 ole Toma, cabrón, ¿eh? Pica, ¿eh? ¿Qué? Ahora pica, ¿eh? Ya no estás a tus cojones, ¿no? Ahora suce por aquí a dar caña A dar caña Vamos, venga Ya no está tu novio ¿Dónde está tu novio? Venga Cuidado, cuidado, Belén Ahora me hago tanque, ya Ya no, ya no me he hecho Ese cojones mono Ya le pego yo más que él Lo que mete es la Q de Rengar, tío Con la furia esta ¡Qué bestia! Vete, vete, vete Voy a ir para atrás Ya me está haciendo mucho cojones De repente Eso a mí no me gusta Ese es el mono, ¿eh? Adivinación mediante las entrañas Mierda, he equivocado Mira a Kennen Sí, invocador ¿Has visto a Kennen? No, no lo he visto La mitad da la vida de una Q Dole No sabía que Rengar pegaba tanto, tío ¡Qué bestia! Sí, pega, pero... A ver, es de que es muy débil Mira, 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 mira Vete, vete, vete Sí, sí, lo estoy viendo Sí, sí, lo estoy viendo ¿Cómo es como corre? ¿Quién? La Moodle Ya, ya lo he visto Pero si tengo el bucón ya amargado, tío Ya lo puede conmigo Ya lo puede conmigo Uno contra uno Ah, te petan arriba, ¿eh? Sí, sí, ya me lo petan Ya no puedo hacer nada De un cabezazo se ha cargado Bueno, mi línea haciendo roaming Solo los valientes se aventuran Hombre, yo en su línea ya la tengo bastante tocada, ¿eh? A base de Q Baja, bajan al blue Hostia, espérate Me vuelo un gun Aquí Que nos vamos ¿Qué te eres, soy tonto? Casi Sí, sí, estoy medio atento Ya, me deja Uh, vale, vale Voy, voy Voy, voy, voy Yendo, yendo Estuve ahí tirándole ya Ala, te va a saltar lo más cabezón ¡Qué abusón eres! Ahí va, ahí va Vedator En máximo estado ¿Qué ves? Ya, chaval Me lo he visto Toma ¿Os gusta, cabrones? Uh Belén ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Cuánto queda? ¿Uno nada más? Sí Si es que me he cargado en monos Mierda Me ha matado siendo legendario La vida es parte de un ciclo El tuyo Ha terminado Ol Lagazo Saborica ¿Habéis cargado el mono? Sí, sí Le he metido en la boca aún La vida de David Muerto Ya es cuando le da yo golpe Gracias Atrás, atrás, guapé Atrás, guapé No tiene las manos, ¿eh? Me tiene las manos que voy a más Voy a pillarme ya su desgracial Y voy a cortar rollo al mono A mí Tú, al blue, Belén Tiene que se lo haga Porque es que yo ya no me fío Ya no te fío, ¿no? Ya te da miedo Pegarle Voy arriba Que se vaya poniendo el escudo Ya se no le quita tanto Claro Ah, ya se ha hecho Se ha ido dos arriba Mierda, es mono No, bebe La que me va a caer Ya ve Me ha caído, tío Venga, Manu Y reparte el caña Buena, buena Buena, buena Ya re engachar, chaval Un monstruo Llevo 12-2 Lo van a cambiar ¿Sabes, no? ¿Cómo lo van a cambiar? ¿No has visto el parche que le van a meter? Pero no ¿Todavía no se lo han puesto? No, todavía no Ah, me creía que sí No, me parece que todavía no se han puesto, ¿no? A mí, a mí me suena que no A mí yo no he leído nada de parche nuevo He leído que iban a poner el parche Ah, pues lo van a mejorar Sí, sí, lo sé Por eso he dicho Puesto el parche, ¿no? Diciendo Prepárate cómo se va a poner Se va a hacer más jungla Pero no Qué bestia Qué bestia La Q le he quitado A la torreta 400 Ayúdala, apoyala Ayúdala, apoyala ahí Que muere Madre mía, madre mía No me dejan andar, tío Me tienen amargado No me dejan andar No me dejan прямо Yo no Yo no Ahí, ya tengo las 14 cargas En la siguiente voy a coger acción Solo 2, si no vas toda la jungla, ¿vale? Yo quiero top Ahí, top Es que antes me he elegido a Rengar top Se lo comen, ¿eh? Bueno, ¿te la has echado P? ¿Has reingado P alguna vez? No, pero si es la tercera vez que juego con él ¿O qué? Bueno, bueno Pues pruébate un Rengar P en línea Ya verás lo que hace De un grito lo que te quita, ¿eh? Ya, lo he visto Te metes 2 gritos en la oreja y... Con el liche lo tiene que hacer bien Ya, ya, pero te pones 2 gritos en la oreja, nada más, ¿eh? Todo gritito, entonces... Me he ido reventado Si es tu deseo, ¿no? ¿Te vas, Nunu? Uy, uy, uy Joder, me ha violado el Baru Joder, macho Tiene yo ahí el ulti puesto y nada Es que no, 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 no puedo matar Y aquí caerse Caerse en máximo Tardo ha hecho Caerse, me va Tardo ha hecho La muerte es una cruela ¡Cállate! Aquí está el wall primero Tengo lo rápido ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Hay ninguno! ¿Qué? ¡No! ¡Tira la bola! ¡Dos tales fuera la bola de ella! ¡Están todos! Se caen y se levantan ¡Gámenlas, chiste! No, de la bola no dice nada Se lo paro yo, le he cobrado las patas ¡Lol! ¿En serio? ¡Lol! ¡Para mí! ¡Ah, no! ¡Maldito seas! Acepto ¿Has visto lo que le he metido a dos Qs? Sí, hombre, sí, lo sé Yo sé cómo meter ese personaje Cuidado, eh ¡Cacho! ¡Vamos a hacernos dragón! ¡Venga! ¡Vamos dragón! 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 Me voy a pillar ahora ¿Qué te pasa? ¿Qué me pillo, tío? Me voy a pillar corazón de oro Aguanto el daño Yo me voy a pillar al ángel de la guarda Me voy a pillar después Joder, ya ves Si me pillo ya el pesaje randuin La lío Píllatelo ¿Qué te pasa? Más daño no te hace falta No, no, no Si ya pego bastante con la Q Le meto 122 de extra Ya si eso después Para ser un poquito más abusivo Me pillo una maña de fina ya Y es Baru Pégame Pégame que te vas a rey conmigo Todos juntetes ¿Están haciendo Baro? No creo, ¿no? Si, se han fallado Pues esas manoplas ¡Hala! ¿Tra, trae Whopper? Nada, estoy muerto, estoy muerto ¡Hala! Nada, tenia caer en medio, tío Nada, que no estaba ¡Viene conmigo, cabrón! No estaba la... La... Oriana No estaba, mi novio no estaba Joder, el mono me ha quitado 500 del ulti ¿Qué mono quita, tío? Dios, pero tío Es que has visto los ultis que tienen ¿Cómo los ultis que tiene? A ver que yo lo vea ¡Hombre! Son 3 ulti... Son 4 ulti en área ¡Dios! Lo que le ha quitado el parazo Vete, venid, que va a matar Vanu, hijo, que parece que te va a dar a morir tú Mira, lo matas, lo matas Cuidado, piso, cuidado que te matas, eh Lo he dicho Se van a hacer en Asho, ahora, eh Si tuviéramos por aquí un ward cerca Ya voy yo Joder, tío Joder, no sé ¿Cómo han matado? Me he cargado al Baru de 2Q Madre mía Si es tu deseo Sí, sí Eres de support, tío El varón es muy importante Vale, no hay nadie Necesitamos jugar ahí, sí o sí Uh, qué farón hay ahí arriba, tío Me está llamando Voy para allá Ay, buena, buena Voy a farmear eso Pero vamos con un puto cochino ¡Wiii! Ahí voy Para mí Hostia, me he pasado Ya tampoco me maté tan rápido No, quería matar tan rápido No, mierda No quedará nada Hostia, el mono ¿Cómo está Gentify? ¿Podéis o no? Vente, vente El mono, tío Sí, sí, el mono Mira, el mono me lleva jodiendo Desde el Ely Game Espera, que me voy a comprar El Ángel de la Guarda Te lo he dicho desde el Ely Game No sé si te acuerdas Cambia esta Teamfight, eh En serio Si me compro el Ángel de la Guarda Cambia la Teamfight Esperadme No podemos esperarte Es que ha empezado ellos La Teamfight ya Abrones Haber oído Es la cosa que no han saltado Es que necesitamos Support Necesito con todos los Estos guardados, tío Vale Mira, lo estoy haciendo hasta ellos Es que nada me tienen a OE, tío Vale, perfecto Me pillo resistencia mágica De jodo Bastante Creo que voy a tener que pillar Algo mágico, tío Tenemos que traer a Teamfight Cada uno por un lado, tío Vale, ya sé que a mí no me tumba Por armadura tengo 277 Me pillo resistencia mágica Pero de cabeza, eh Me pilla el Ángel de la Guarda Me parece a mí O la naturaleza o el Ángel de la Guarda Dos cosas Invocador No fuerces mi paciencia No fuerces mi paciencia Vamos a ver Vamos a ver Eh... Varus está aquí Tienen... Ahí está No, no... Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Voy a salir Salgo Venga, go Abríse No, joder Que lo ha matado No, por culo ¿Dónde está? Ahí está aquí, neno Ese no escapa El pillo no escapa, eh No me lo creo Lo que me ha hecho, tío ¿En serio? ¿Me ha quitado 700 del ulti? Me he quedado con el culo roto Como tú me quedabas Vamos, con el LOL en la boca 700 del ulti ¡Dos! Va a disparar Ahí me ha quitado 945 A Dax le hace falta un poquito de velocidad de ataque No, es Urgot No, pero si te haces un Urgot Bueno, si te haces una línea Pero luego No me gusta Ya, ya, pero mira Te digo una cosa Un Urgot con sanguinaria Con una ulti Viene un ulti Una ulti, digo yo Perdón Un Belering espectral mínimo Tío, yo siempre le pongo Oye, yo le pondría Trinidad Sí, o Trinidad Sí, señor Porque con Q golpe Q golpe Q golpe No, es que va sin Lididad, tío Tía puta, la Kenen La Kenen no Es un tío Es el Kenen Yo digo la Kenen Dentro de la vida Dentro de la vida ¿No? Quiero ganar Quiero ganar Yo también Che, 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 che Che, che, che ¿Qué es rojo tú? Sí, porque yo soy el que me lanza por el carry Y si no escapa Fetch Como antes que haya hecho el puto destello Yo quiero que te quede off a mí Eh, mirad Sí, lo he visto Me han quitado Creo que me han, me han, me han, me han acabado de quitar el guard, ¿no? No, existe el... Sí Sí Joder putas Aquí está el mono Mono, mono, mono Mira, mira, mira Quieren hacerlo por detrás Manu Párate, eh Estoy aquí, estoy aquí Toma por culo Los dos, ¿dónde está el otro? Está el otro Está el otro Jaja de puta A ver ¿Puedes agarrarlo, Binkra? No Venga Sí, Nashor, Nashor, Nashor Vamos, Nashor, Nashor, Nashor Olvidarlo, olvidarlo Eh, venga, rápido, rápido Estoy yendo ya Tenemos muchísima ventaja, ¿eh? No, 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 ya, vale Aléjate, Manu Déjate tú Ya lo tanqueo yo Venga, venga Venga, dejamos la base Vale, vale Venga, para resistencia magica que me cojo ¿El velo de la muerte o fuerza de la naturaleza? El velo Para mí que es velo Mucho menos Ya tengo sanguinaria Perfecto Acepto Dos, chaval El farmeo es Y suba la sanguinaria a la mitad A todo, DRAWN DRAWN A 12 puntos Sí Me tomo mil con las cubas, ¿eh? Un crítico Para mí voy a dar un ward Un ward donde sea No Me da tiempo a llegar, tío ¡Ah! ¡Mira! ¡Cómo se ha quedado el hijo de puta! No, no, hilo, hilo, hilo Hilo Bope no tiene ningún guard encima No Tiro No, 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 a ver si no me da cuenta que está enganchado Que son muchos estos tío Me ha quedado hijo de puta del este Que buena Dax Que buena Dax Lo que ha hecho ahí Lo has pegado tú LOL Venga hombre No Dax Cuadro Mira el Baru Al Baru chaval lo he dejado con Con un milímetro Lo he visto Venga en 10 segundos salgo y me lo cargo 5,4 Lo voy a comprar Manga Voy a tener el ángel Ah vale lo acabo de tener Vale vale Voy Bien No tenéis ningún guard Ninguno Es que si vais uno Puedo ir rápido a los sitios No Yo tengo fuerza de naturaleza Vaya estoy No vea Lo que aguantaba de daño En verdad eh Me estaba pegando entre dos Y no me tumbaban tío Ya Es Nasus Ya ve Voy a ir a por los A por A por los Elixir Esto Vale Se ha comprado el Dax La trinidad Dios El Dax 425 de ataque Venga aquí Venga aquí Vamos Se da que Si Invocador Vale Vale Toda arriba Anch Vamos 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 Pusea Vamos Pusea Que te cree que voy A pelar patatas No, 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 que venga tu propia Ven, 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 ven tirando, ven tirando No, no, no te van a pillar por el camino Va tirando ya para atrás Mira, mira, mira para acá Joder Vente para acá, vente para acá ¿Quién va por ti? Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vale Mata al Pikachu ¡Aaaaaaah! ¡Dreadhub! Vente ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! Con el personaje de la guardia le voy a quitar la gana de Warlord a esta gente ¡Vente, vente! ¡Vente! 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 ¡Que viste! ¡Me he cargado el Banu de la... ¡Rope Manu, Manu! ¡Rope Torres! ¡Vente! ¡No pelota! Muy buena ¿Está bien? Lo podías haber hecho como salga Y así te ganan suscriptores Se me dice una cosa, está hecho como salga Así que no me digas nada Van a partir señores ¿Qué? ¿Qué has dicho?